Esta es una pintura que seguramente por el reflejo se ve que está al fondo. La pinté después que la que está al lado, pero narrativamente es anterior a la pintura de la esponja. ¡Gracias! Llegué a la conclusión de que... Todo fue perfecto dentro de su contexto. ¡Gracias! Te pinté y me pinté de rojo. Te pinté y me pinté de rojo. Te pinté y me pinté de rojo. Te pinté... Te pinté... Te pinté... Te pinté... Intriga